Autoridades del Hospital Roosevelt informaron que esta institución hospitalaria está abastecida en más del 80%. Señalaban además que arrastran una deuda que podría llevar a solicitar una ampliación en su presupuesto. El director del Hospital Roosevelt, Alejandro Toledo, dio a conocer que el centro hospitalario está casi al 80% de abastecimiento en medicinas para atender a los pacientes. Que hay algunos medicamentos que son de enfermedades catastróficas, los cuales a veces disminuyen un poco. Sin embargo, el 78% de los medicamentos que sirven para enfermedades más comunes lo tenemos. No hemos tenido problemas gracias a Dios ahorita en lo que es el personal médico, en lo que es la distribución de los medicamentos. Y yo diría que el Hospital Roosevelt hoy se encuentra bastante estable, como estaba hace seis meses. El director del Roosevelt dijo que se arrastra una deuda de más de 30 millones de quetzales. Las autoridades analizan si pedirán una ampliación a los 345 millones que tendrán de presupuesto este año. Estamos empezando el año con una deuda aproximadamente de 35, 40 millones que venía arrastrándose desde hace un año, hace más de un año. Y la cual hemos ido pagando poco a poco. Vamos a analizar el pago de deuda y ver si el restante del presupuesto nos alcanza para terminar el año. Tendríamos que pedir, yo diría que un 20% adicional al presupuesto. Cuando yo llegué al Hospital Roosevelt ya había una deuda como de 45, 50 millones. Pues son proveedores que se les hizo en su momento solicitudes de producto y pues se fue dejando con el tiempo el pago. La intención es saldar esa deuda lo antes posible para que estemos solventando con todos los proveedores. Gracias. 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 Gracias.